Tranquilízate, no te pongas mal, estás transpirando de verdad Estás transpirando, estás fría, tienes fría las manos, pobrecito Chiche Germo con la máquina, de verdad No, pero quiero saber esto, no seas tonto, si viniste por eso Es que me gusta que me toques Bueno, está bien, está bien, pero escúchame ¿Te viste sexo? Basta, Jorge Sexo, un poquito, te tocó una tetita Ay, te la leo Pero bien, te la leo Me van a echar Te van a echar Vos ya, ya La manoteaste La tiene grande ¿Cómo? No puedo contar ¿Por qué no dale? Porque Marcelo debe estar mirando No está mirando, no está mirando Bueno, el chato, Jope, no puedo El chato y Jope tampoco ¿Nadie mira? No, no miran, miran todos cada 13 No, no, no ¿No qué? No No, ustedes interpreten lo que quieran Entonces sí Tuviste sexo Ay, qué vergüenza Fue lindo, por lo menos Pero en serio te pregunto, fue lindo ¿Qué silencio? No, perdóname ¿Era lo que esperabas? Te canto una canción Ahora me cantás Te doy un pico, lo que quieras Pero no ¿Era lo que esperabas? Chicos, no voy a contar Me estoy transpirando Jorge, mirá ¿Pero era lo que esperabas? Me parece que se decepciona No, no, para nada ¿No te decepcionaste? Al contrario, al contrario Al contrario, yo cuando dije también Que me llevo lo que vine a buscar Es, más allá de que haya habido o no sexo Eso no lo voy a contar Me respeta como artista Y eso me pone súper feliz Y creo que un hombre que hace algo Por una mujer como lo que hizo él De hacerme cantar con Ricardo Yo, yo en los teatros ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo la tiene? Grande, chica No, no, no Indirecta No sería feo si vos Yo te voy a decir algo No, no sería feo si vos Si concretaron Hay todo un país en este momento feliz ¿Sabés eso? Hay un país que siguió de cerca esta novela Es que a mí me da bronca Que la historia quedó inconclusa Yo le dije Si yo voy al piso otra vez Te parto la boca un beso Pero no un pico Le chupo la cara Ah, qué chupo Entonces, nada No tengo esa posibilidad De ir al piso y besarlo Pero bueno, la historia Debe pasar por otra cosa O sea, que entonces vos Lo que me estás diciendo No hubo historia hasta ahora Y él arrugó En el show no Pero fuera del show sí No, no Entonces, ahora entiendo Hubo historia fuera del show Y la quieren terminar en cámara Y él no quiere Porque sería reconocerlo públicamente Por eso no vas al show ahora No, no sé por qué no voy Yo acá estoy feliz Pero si ellos me llaman Yo voy, no tengo problema